Hola a todos, vamos a continuar con Persona 4 Golden y no ha habido problemas técnicos en absoluto, es mentira, no tenéis pruebas sois unos sucios mentirosos y probablemente seáis malas personas también y a lo mejor le tiráis piedras a los gatos en el parque pero bueno, y a las palomas lo que quería decir ¿qué quería decir? es por la mañana del día 14 de agosto y hace calor, efectivamente pero, estamos en Twitch en esas movidas y aparte, ¿cuánto le faltan a mis verduras? cuatro días, lo sabía mañana, me dijo me envió un mens... no, me llamó o por mensaje de texto, no me acuerdo el caso es que Yosuke mañana me va a acosar para que le ayude en Yunes porque eventos de verano y eventos de verano es bueno ¿y tú? ¿qué drogas tienes? ¡Uh! ¡Nuevo! y me he vuelto a saltar una frase pero creo que he dicho que tiene melones bueno interpretación libre son tan deliciosos que comerte solamente uno te devolverá toda tu estamina y energía aunque probablemente puedas adivinar que como de cara una planta como esa puede llegar a ser no las tengo siempre en stock así que cómpralas mientras puedas estas son las que tengo pues voy a comprarte ambas 5000 es un poquito caro pero me parece que los melones eran buenos creo y ya que estoy con propaprica ¿por qué? ¿por qué no? y ya tengo para plantar cosas pero me parece que los melones son raros y creo que tiene algo que ver con HP y SP creo que es un objeto que te cura toda la vida y todo el SP o a lo mejor me lo estoy inventando pero el caso es que tenemos un día libre digamos sin planes así que podemos ir a todos lados pero antes voy a coger a voy a ver si pesco al muñeco de Piro Jack que me está tentando Piro Jack ¿quieres Piro Jack? claro que quiero Piro Jack nada ahora iré a mirar con quién podemos quedar sé que tenemos una misión por hacer que es la de pescar al guardián que de hecho son justo como planeabas empezamos bien el día fantástico y ya veremos cuál es el bicho que ponen eventualmente pero tengo un nuevo muñeco que poner empieza el día fantástico toda salida a pie de Milhouse pero el caso es que vamos a ver con quién podemos quedar sé que tengo que pescar al guardián pero haré el siguiente día de lluvia lo único María está para quedar no me acuerdo si subía o no tal vez suba tal vez no ya a ver no fuimos al colegio la otra vez dudo que suba además no tengo personas de la arcana de la E.ON pero he pescado un Piro Jack así que voy a guardar lo que quería decir hay un requisito que voy a hacer ahora antes de nada ok están cogidas las cosas hay que comprobarlo porque si no me da aún algo el caso es que no tenía que haber venido aquí todavía pero hemos visto que estaba Risse también hay que ir a la playa el hecho de que no me daba la misión el viejuno es porque no he llegado a intentar pescar en el mar he venido a la playa yo solo porque sí pero no he intentado pescar en ella porque sé que no puedo pescar pero intentar pescar aunque no puedas pescar en ella es un requisito es un todo un poco raro has llegado a la playa Shichiri ¿qué vas a hacer? vamos a pescar solamente tienes una caña suficientemente buena para pescar en un río que no sabía yo que había distinciones por cierto la playa esta es una mierda no podía haber más suciedad latas tiras por Dios qué asco de playa la caña que tienes solamente es buena para pescar en el río ¿conoces a alguien que pueda tener una caña para pescar en el mar? vamos a pedirle más cañas al viejo pero vámonos de aquí pero pensaba que me daría la misión por haber hablado con el zorro y ya está o que el protagonista sumaría 2 con 2 y diga el viejo ha obsesionado con pescar ¿tendrá algo que ver con la misión de pesca? pues no y entonces ahora tenemos que hablar con él lo cual es porque sí bien vamos a hablar con el viejo y dejar la misión para el próximo día que llueve por cierto la abuela está oh eres tú ¿cómo va la pesca? le preguntas sobre alguna caña que se pueda utilizar para pescar en el mar oh una caña de pescar en el mar dices estoy contento que pregunte si solamente lo hubieras preguntado antes ¿quién pensaría que mostrarías tanto interés en la pesca? mereció la pena prestarte esa caña yo diría ocurre que tengo una caña de pescar para el mar justo aquí que me dices si nosotros iba a dejarte la caña para pescar en el mar pero hay una condición el mar necesita habilidad así que quiero asegurarme de que estás a la altura intenta cazar pescar al guardián de este río estoy seguro que puedes hacerlo tengo grandes esperanzas puestas en ti joven y entonces es cuando me dice que pesque al guardián y creo que entonces es cuando aparece el guardián si no no aparece lo cual hizo que la pesca del último día sea casi inútil de no ser porque le puedo dar de comer al pez este un poco más gato gato peces ¿qué más da? le has dado una trucha ¿por qué no? está bastante feliz parece muy relajado tal vez te has quedado de comer otra vez y podía darle todos los peces de una pero ¿pa' qué? si voy a venir por aquí todos los días para golismear le doy un pez al día que si no se hincha vale el caso es que posibilidades que tenemos Rise Marie que probablemente no suba pero Marie ya está para subir todo su enlace social creo y por creo quiero decir no me acuerdo y los chiquillos random siguen haciendo cosas random y los bichos voy a pillarlos y por pillarlos quiero decir fallar y no sé cuánto falta para que llueva pero en verano va a llover poquito supongo es verano y tal siempre hay alguna lluvia salvaje por ahí casi me ha adelantado un poco pero es que si no me adelanto no los cazo nunca bien dos saltamontes el caso es que por lo menos ya podemos cumplir la misión 10 del zorro pero aún no kanji también quiere quedar kanji enlace social eh anime senpai tienes algo de tiempo oh si oídos que Rise se va a sacar su licencia pronto me pregunto si esas otras dos van a estar bien deberían permitirles tener licencia no veo por qué no ya que tienes a un monete tu relación con kanji puede mejorar creo que con Rise también creo que kanji, Rise y Marie vale Marie creo que no kanji, Rise la abuela y hoy no sé a quien más podrá estar vamos a mirar otros distritos necesitas un bicho especial para el guardián no necesitas que saber que existe el guardián mayormente si no no aparece y aquí no hay naide señora los vegetales de verano están deliciosos tenemos ensalada todos los días en casa y esta frase ya me la dijo cómete las verduras básicamente y ya no tengo más opciones son esos tres con quien quedamos bueno abuela kanji Rise o Marie aunque no suba subirá la siguiente vez puede o puede que necesite tres veces no lo sé no tengo personas hacia la arcana de la eón así que va a ser más lento y eso puede ser un inconveniente ups con quien quedamos Rise tú subías de nivel ¿no? por asegurarme eh senpai estás libre vamos a jugar Rise está libre oh si me voy a sacar el examen pronto hice una promesa de que los tres nos sacaríamos el examen pero a este ritmo tendremos que tirarnos toda la noche para un examen de conducir de mierda sí sube de nivel sí 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 Rise Marie abuela que hoy es domingo y no quedamos nunca con la abuela y antes estabais todo el rato de quedar con la abuela quedar con la abuela y ahora no queréis quedar con la abuela porque sois unos indecisos y Marie no sube voy a consultarlo siempre que no abandone esta pantalla no debería pasar nada hey quiero ir a algún sitio hoy la relación con Marie no aumenta hay más marises pero no va a aumentar y sería preferible tener la arcana de el aeón yo lo dejo caer ahí es mejor tener la arcana de con quien quedamos pero vámonos Marie parece feliz apresúrate vámonos llévame por ahí decides sacar a llevarte a Marie por ahí a Daigaku efectivamente a dos pasos de la puerta la hemos llevado aunque es una puerta mágica que la gente no ve pero da igual todo el mundo quiere ver al Jack Frost dibujado en la máquina Sozai Daigaku has pasado un tiempo un rato divertido con Marie y mira sí que va a mejorar la siguiente vez a lo mejor es que su enlace social todavía está bajito y no pide mucho mucho requisito subirlo pero bueno hey bienvenido de vuelta Dojima tú y yo charla hombre a obre ya porque sé que tu enlace social va muy retrasado porque los dos últimos meses no has estado en casa como opción Dojima veamos veamos si hay alguien más por ahí pero mis enlaces sociales están todos en el punto para subir no hay ningún intermedio es un día soleado pescar no ni siquiera voy a salir no merece la pena leer o Dojima yo creo que ya no hay más opciones pero antes hay una cosa más importante que todo esto hay que colocar a Piro Jack uh es más grande y ya está Dojima también puedo trabajar en casa se me había olvidado o en el bar no tengo bichos para darle así que que le den al bar oh anime he oído que conseguiste la nota más alta en el último examen seguir con tus estudios mientras cuidas de Naoko también eres un trabajador duro ¿verdad? tengo que actuar como tu tío de vez en cuando así que te daré algo de dinero eso es bueno aquí tienes una gran propina pero no te lo gastes todo en nah puedes usarlo como quieras ¿quieres que compre armas con ello? gracias tío 40.000 yenes me cae mejor cada vez lo cual es bueno Dojima eh anime ¿qué pasa? ¿estás aburrido? ya que tienes a Omokaine tu relación no va a subir pero me atrevo a decir que a la siguiente tiene que subir ya por dios ¿estás tan aburrido? venga siéntate Dojima suspira pero parece feliz has pasado tiempo hablando con Dojima tu relación va a aumentar pronto estos dos han sido este día ha sido de aumentar relaciones que teníamos a medio oye para que se queden a puntico pero 40.000 yenes no está nada nada mal honestamente es una paga guay aunque una cada tres meses pero oye las vacaciones de verano continúan y como es normal hey soy Yosuke lo siento por soltarte esto así de repente pero necesito un gran favor ¿puedes trabajar en Yunes a partir de hoy hasta el viernes? estamos cortos de personal te pagaré más que lo usual para nuestros trabajadores te compraré la comida todos los días en el trabajo también te lo prometo por favor te lo estoy suplicando Yosuke parece desesperado por supuesto no trabajar o hacer el vago hacer el perro flauta y nos dan pasta por supuesto por supuesto que conste que no es una opción aquí sí que se podía elegir y la opción de no era que te insistiera más pero bueno oh gracias eres increíble tío eres un auténtico salvavidas te estaré esperando en Yunes así que nos vemos pronto Yosuke ha colgado decides trabajar en Yunes hasta el viernes aunque era una decisión de mentira me parece me parece que si decías que no creo recordar que era como venga tío no me jodas cabrón y entonces es que sí pero bueno que más da decides trabajar en Yunes hasta el viernes me dan cuartos por lo menos no es una escuela de verano de todo el verano para perder el verano por lo menos hay verano en este juego y Teddy está dentro de los estés ¿por qué hay tanta gente solamente para el show de los héroes? esto es tan maldita mente cansado tan jodidamente cansado sería un zombie si no estuvieras aquí anime ¿por qué Chie no lleva el traje de Yunes? bueno a lo mejor para las tías no es bienvenidos tenemos hielo de sabores básicamente con todos vuestros favoritos animaros los héroes mientras disfrutáis de un snack delicioso de hielo picado básicamente hace tanto calor hoy Teddy está manteniendo un buen ritmo has ayudado a Yosuke en la sala de comida esta mientras el sol te pegaba incesantemente te has acercado más a todo el mundo lo cual tenía el enlace social ya pero oh si buenas noticias todas las chicas vamos a todas las chicas tenemos nuestra licencia de moto ya todavía estamos acostumbrándonos a montarlas pero un poco de práctica y estaremos listas aunque necesito terminar de ayudar aquí primero vamos a mantener el ritmo has trabajado duro en Yunes y tendrán que hacer whoops toda la semana a la mierda es lo malo pero dinero mierda tengo que comprar en las bebidas maldito Yosuke después de días de duro trabajo en el estenuante calor Teddy parece que está bajando el ritmo bienvenidos a todos a rotar al calor y comer algo de carne tan yakiniku steak o bistec de ternera a la plancha cerdo joder a la porque se me ha vuelto a olvidar ginger que más da cerdo comer y recuperar la energía que los brutales días de verano os han que la la energía que los duros días de verano os han quitado probar nuestra deliciosa y tierna ternera jengibre si no sé por qué tengo en contra el jengibre pero bueno tío Teddy es realmente dedicado ¿verdad? estoy me estoy derritiendo en esta camiseta de manga corta y él lleva esa gran traje y está parado delante de la de la parrilla ¿cómo lo hace? ha salido a Yosuke en la corte este de comida o como se llame mientras hacía muchísimo calor básicamente y me sube más el enlace social siguiente gestoración con Yosuke va a aumentar pronto lo cual creo que ya iba a aumentar pero bueno mañana es el festival de verano ¿recuerdas? claro que sí copón encuéntrate con nosotros en el templo mañana por la noche ¿vale? hoy es el último día que has tenido que ayudar a Yosuke has ganado 40.000 mira como el tío pero haciendo cosas perdiendo una semana pero bueno de repente tenemos más cuartos y cuartos es bueno y las verduras están pidiendo amor muchísimo había un envío para ti lo he dejado en la mesa un bate de béisbol de madera es verdad y más pastillitas azules mágicas pero hay que recoger las verduras he conseguido 80.000 yensas en dos días así guay tiene buena pinta quiero ayudar a recogerlas también tenemos vegetales y ahora voy a plantar sandías o melones son melones pero no sé si se refieren a melón o a sandía realmente por watermelon y eso pero que más da venga crecer quiero verduras a casco porro son las frases de siempre son las de siempre por dios y no quiere no quiere quedar ups ¿habrá ¿habrá algo en la nevera? mejor bien mañana es el festival de verano deberías irte a la cama temprano a descansar el festival de verano es por la noche podía haber pescado por lo menos vamos a dormir el festival de verano es cosas importantes son eventos que eso siempre mola el festival de verano comienza hoy se supone que tienes que encontrarte con tus amigos vamos a perder toda la mañana ¿verdad? vamos a perder vamos a perder la mañana de repente es por la noche hemos perdido el día pero festival de verano que si recordamos que si recordamos en persona 3 solamente pueden pasar cosas buenas y no podemos fastidiarla de ninguna de las maneras en el festival de verano no ocurrió nunca en persona 3 y no va a ocurrir aquí tampoco me atrevería a decir que va a ser un festival bueno donde van a pasar todas las cosas buenas que gracioso recordaba que el festival solía estar mucho más lleno más abarrotado ¿será por los asesinatos? si no hay mucha gente aquí este año supongo que no podrás no puedes echarle la culpa a la gente por tener miedo los asesinatos fueron ok el del profesor fue hace poco tiempo vale no han visto los no he visto los reporteros por aquí tampoco si que ya creo que han estado por ahí levantando mierda y luego han desaparecido bueno no es tan malo que las multitudes sean pequeñas lo importante es que tenemos que ir a coger algo de Ikayaki sea lo que sea yo también quiero algo también quiero un poco Kanji ¿qué es Ikayaki? no ¿qué es? en serio no sé cosas japonesas de comidas es una comida ¿no? cada uno ha cogido una cosa no ayudáis yo he cogido un helado de estos de hielo picao yosuke no estoy del todo seguro y los otros dos han cogido un festeig de estos en pincho o moruno pero bueno tío llegan tarde eh ¿por qué? ¿por qué iban a reunirse en casa de Yukiko para empezar ya aparecerán más tarde o más wow ¿no son ellas esas? ah y Nanako también siento que tardáramos tanto nos llevó algo de tiempo vestirnos porque yukatas sigo sin verles el atractivo a las yukatas es como no sé vale tienes que ponerte o enrollarte toallas dentro así que no son tan cómodas o tan aireadas como todo el mundo dice tan ventiladas es un poco difícil andar estás mona en la yukata oh aguanta ahí estás mona en la yukata a Nanako oh aguanta ahí tú aguanta échale huevos pero ya sé no sé las yukatas especialmente no no les veo el super atractivo que les hacen poner aquí estás mona en la yukata sí no entiendo muy bien por qué pero bueno Nanako parece feliz pero tu enlace ya va a subir ¿no? nana-chan ¿estás tan mona? estoy vale es una frase hecha que sería como me vuelves loco o como estoy pillado por ti gracias ¿cómo nos vemos senpai? las vistas hacen que el corazón se te salte un latido estás tienes buena pinta en la yukata Rise en realidad estás sexy Chie o a Yukiko le queda la que mejor los japoneses están enfermos en general eso también es verdad y es por la polución del aire por eso llevan mascarillas la mitad seguro que tienen que tener ahí tóxicos o algo se les va la cabeza se te ve genial en el Rise estás actualmente estás hasta sexy Chie como decir que generalmente no lo cual siempre mola y seguro que no ofende en absoluto y a ti te queda la que mejor Yukiko o a Yukiko le queda mejor que a ninguna otra porque Yukiko yo que sé estás actualmente estás sexy en ello ella Chie lo veis que quieres decir actualmente o en realidad ay que que vergonzoso si parece avergonzada pero su enlace ya estaba subido así que Kanji por qué estás mirando para otro lado no me digas que estás avergonzado de mirar que eres un monje eso no es eso eres tan mono Kanji gracias por cuidarla o vigilarla me han comprado algodón de azúcar está bien quieres ir para allá y hacer práctica de tiro quiero decir el juego conmigo ajá vamos yo me ocuparé Nanako a partir de ahora será la primera vez quiero decir adelante solo son solo hay unas cuantas veces al año en el que la ciudad se carga de energía se supone así vosotros críos deberíais iros y pasarlo bien un festival de verano una pareja andando juntos en el festival no acostumbrada a llevarlo la yukata de la chica se suelta el verano ha comenzado que clase de frase es esa tenemos que ir de dos en dos de dos en dos veis he estado pensando espera no ya veis una yukata y estamos en un festival no está bien que los chicos y las chicas vayan andando en un gran grupo como este deberíamos ir en parejas ya que estamos aquí es la forma natural de hacer las cosas de qué demonios estás hablando yo estoy con teddy por supuesto que lo estás venga senpai para qué llevar yukata para empezar tenemos que tener recuerdos que podamos recordar con ternura ¿verdad? no en serio ¿por qué las yukatas? ¿por qué yukata es igual a automáticamente deberíamos emparejarnos de inmediato Rise que chica más terrorífica aunque tienes algo de razón sin embargo buenos recuerdos yo estoy bien lo que quiero decir es contar conmigo está bien vosotros decidís cómo nos deberíamos separar para juntarnos en serio depende de nosotros está bien tres chicos y tres chicas ¿qué deberíamos hacer? ¿tres chicos? ¿no te está faltando uno? ¿qué? Joel y Kanji hacen tres ¿qué? ¿lo has hecho a propósito? debería hacer esto de verdad oh sí apenas puedes mirarlas ni de coña puedo mirarlas esto no será ningún problema simplemente mira deberías dejarlo deberías retirarte Kanji sería lo mejor para todos ¿qué? ¿no me crees? bueno he tomado mi decisión hey espera que hayamos terminado para eso quiero a Chie-chan Yuki-chan y Rize-chan para mis compañeras eso no es una decisión tío tú eres el que has dicho que tenemos que emparejarnos en primer lugar no estoy bromeando aquí Ted si intentas meterte en esto eso es cierto Kanji pero este es un pero esto es serio y tú eres un auténtico hombre un auténtico hombre no estaría por ahí tonteando con otras chicas en un sitio como este ¿cuánto más puedes trabajártelo digamos Kanji esta es una prueba para ver si puedes mantener tu estatus como auténtico hombre ahora nadie se quedará afuera si tienes razón gracias Teddy tú lo has dicho está bien contar no contéis conmigo venga tío no caigas en eso se ha decidido voy a ir con todas a vosotras ¿qué está pasando? oh hay demasiados chicos así que alguien se hubiera quedado fuera no podía dejar que eso ocurriera qué pequeño ah ya veo eres tan amable Teddy les dejamos decidir y esto es lo que nos llevamos vaya una vaya un chasco está bien vamos hemos fallado un fallo épico ¡hey Teddy! ¿por qué estás comprando la foto de otra idol? la mía también está ahí ¿qué demonios es esto? hey Teddy quita las manos de mi del maíz Teddy me has manchado la yucata de ketchup fabuloso todo va bien en los festivales de verano siempre